Salguero, allí lo busca Cáceres de pecho, se la baja a Güense, Güense que tiene que retroceder y tocar para Salguero, envía el centro al área, la viene buscando el Indio Cáceres, mete el cuerpo, lucha, sí, el Indio Cáceres, mano, y que dice el árbitro, penal, sí señor, penal, 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 penal para Belgrano, penal para Belgrano, dice el árbitro, dice el juez, dice Zapata que hay penal para Belgrano, señoras y señores, hay penal para el mondonguero, Horacio Cáceres, el Indio que prepara la bocha, estamos jugando 19 del primer tiempo, 0 a 0, el penal para Belgrano, Horacio Cáceres, va el Indio, le da la orden, el árbitro le pegó, atajó Paniego, atajó Paniego con los pies, al medio, atajó Paniego con los pies, señoras y señores, atajó, atajó Paniego, sigue 0 a 0 aquí en el nuevo estadio mondonguero. Sosa, Sosa que encaró en el área la entrega para Denny, ahí está el primero, remató gol, gol de Huracán, gol de Huracán de corrientes, lo hizo Denny, el remate fuerte al primer palo del número 9, perdón, Rodrigo Saracho, remate de Saracho, al primer palo de Vergara, el gol a los 20 minutos del complemento, gana 1 a 0, la visita. Bueno, la tomó Saracho, la abrió para Sosa, desbordó Sosa, centro atrás para Saracho, que con total comodidad batió a Gustavo Vergara en la primera llegada clara en este segundo tiempo del sabalero correntino. Un dato, vinieron todos a abrazar al técnico por la desgracia que sufrió este lunes pasado. Cardellino y Acosta frente al balón, se viene el centro de Cardellino, Morales, gol, 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 gol de Belgrano, lo hizo Morales, tras el centro magistral de Cardellino La Cabeza, y Morales para que defina así el 4, cuando se bajaba el sol, cuando se oscurecía la tarde para Belgrano, apareció Morales para igualar las acciones, ahora Belgrano y Huracán igualan 1 a 1. y lo que no pudieron hacer los delanteros y los volantes fuera afuera lo hicieron los laterales pelota parada, centro de Cardelino buen cabezazo de Morales batiendo al arquero Pañego empata Belgrano cuando ya era más que Huracán y lo merecía por ahínco, por empuje por garra, Belgrano empata 1 a 1 y está bien 50 minutos 50 minutos, llevamos el complemento, va a vergar apúrense muchachos, puede ser la última con este árbitro Jorge Zapata no se sabe, allí la tiene Barrio Barrio le remató lejos señoras y señores después del remate de Barrio es el árbitro, Jorge Zapata si no la gana la empata dice que ha finalizado el encuentro aquí en el nuevo estadio Mandonguero, han igualado Belgrano 1 Huracán de Goya 1 lo viviste por la fiesta del fútbol qué partido, qué partido difícil lamentablemente no se pudo conseguir los tres puntos no? no, mucha bronca la verdad, mucha bronca estoy caliente pero no sé si agarramela con el árbitro o con nosotros yo creo que tampoco no jugamos no jugamos como tendríamos que haber jugado buscar excusas en el árbitro no sirve nada ahora así que a trabajar para ganar el miércoles que se pierde hoy se pierde mucho porque hay que ganar en casa hay que ganar en casa y tratar de rajuñar puntos afuera partido que se vio trabado imagino que lo esperaban así si, si sabíamos que iba a ser trabado que iba a ser difícil tuvimos la desgracia yo tuve la desgracia agarrado en penal o si no hubiese sido otro el partido de hoy si abríamos ahí el marcador hubiese sido otro pero bueno lo último lo pudimos empatar y es un punto por lo menos rescatamos algo y no perdimos en nuestra casa que no tenemos que perder ya vemos que no tenemos que hacer fuerte pero bueno, no se viene dando me down